No soy el único, no soy el único que experimenta los efectos de mi pensamiento. Buen día para todos. Los efectos de mi manera de ver. Buen día, Buen giorno, Buenas tardes, Buenas noches, Mucho gusto, ¿Cómo va? ¿Sabes qué? Hoy, 19 de enero, es el día en que cumpleaños mi hermana mayor, Marina, que partió de este mundo en 2018, estando ya yo en Argentina. Y digo esto porque ella se fue un 17 de noviembre. El 16 en la noche, me llama mi sobrina, estaba en Colombia con ella, y me dice, Tito, ¿Puedes decirle una de esas cosas lindas que tú sabes decir para mamá que está aquí, que está malita? Ustedes me la pasan ahí, mi hermana tenía un problema con el pulmón, le costaba respirar, habla, habla, así. Y yo, en ese momento dije, bueno, maestro, eso en tus manos estoy. Me fui, busqué en mi corazón e inmediatamente conseguí lo bonito, los buenos recuerdos de Marina. Y le dije, oye, hermana, sé que has pasado una vida dura en este mundo, pero ¿Sabes qué guardo de ti? Esto, tu dulzura, tu amor, tu gusto para hacerme las comidas que me gustaban, el apoyo que me diste cuando estuve en la universidad compartiendo tu hogar conmigo. Mi hermana, que en ese momento desvariaba y decía cosas así como que, de repente entró en una cordura y me dijo, oye, hermano, gracias. Me habló como la Marina que yo tenía en mi corazón, no la que decía locura, desvariaba, era, ay, y era, era enfadosa. Y esa, y esa madrugada se fue, yo le cogí a la noche y en algún momento allí se fue. Entonces, honró a mi hermana Marina, mi hermosa hermana. Felicidades para ella. De ayer a de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves con los ojos del cuerpo no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción. Mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos. O sea, que causa y efecto no están nunca separados. No es que lo que yo veo produce lo que siento, no. Va brochado. Dice, hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Ranaves se acoge a bien, se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad. E incluso puede considerarse como una invasión, entre comillas, a la intimidad. Sin embargo, es un hecho que no existe en pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la verdadera voluntad de Dios. ¿Sabes que en esta lección está basada en el taller que nosotros hicimos de ojos que no ven, corazón que sí sienten? No soy el único que experimenta, no, perdón, en el párrafo 3. Dice, el minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy, debe hacerse con los ojos cerrados. La idea de hoy dice, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentran en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga. No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de los rascadores. La situación económica de la situación económica actual en Argentina. Sí, que sea el cuarto país con mayor inflación del mundo. El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para estas sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas. Y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se mencionará de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grado de dificultad en los milagros. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, entre comillas, se requieren por lo menos tres sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de cuatro. Cuando dice según lo dicte la necesidad es que, oye, no soy el único que experimenta los efectos de esta situación que tengo aquí al frente mí. Yo mismo la puse allí, yo mismo me la fabriqué. Por eso esta situación es una confluencia de pensamiento, como dice el texto. Venga, hermano. Hermano. Bendiciones para todo el lindo día. Gracias.